Cruzada Oración 123, miércoles 2 de octubre del 2013. Mi amadísima hija, hay una gran idea equivocada en cuanto a lo que hace un hombre o una mujer santo a mis ojos. Muchas personas en el mundo encuentran la práctica de la fe cristiana difícil de acoger cuando se trata de la oración. Tanta gente buena y bien intencionada encuentra difícil sentarse en silencio, en contemplación tranquila de mis grandes lecciones, dada al mundo con el fin de hacerles entender lo que se espera de ellos. No hago grandes exigencias, no esfuerzo a las almas a dedicar horas y horas ante mí, sin embargo, soy tan feliz cuando las almas humildes hacen esto, pero es una cosa poco común. Así es como deseo desarrollar una relación íntima con todos los hijos de Dios. Solo necesito escuchar vuestra vocecita, clamar a mí cuando os gustará, compartir vuestros pensamientos privados, vuestros dolores, vuestra alegría, vuestras preocupaciones, vuestros fracasos y vuestro anhelo por mí, para que pueda hacerme presente y presenciado por vosotros. Nunca antes en la historia del mundo Dios permitirá que el mismo sea sentido dentro de las almas de aquellos que lo buscarán ahora, a través de mí, su único hijo. Por el poder de Dios, el Padre, el Altísimo, vengo ante incluso los más humildes, los más indignos, los más confundidos, los más atormentados de espíritu para daros el don de ser testigos de mi presencia. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo sabréis que me comunico con vosotros? Los llenaré primero con las lágrimas de conversión. Comenzaréis a sentir gran dolor conforme revivís mi crucifixión. Comenzaréis a ver la vida, incluso en situaciones cotidianas, a través de mis ojos. Seréis atraídos a otros que han sido llenados ya con el don del Espíritu Santo. No elijo aquellos que vosotros creéis son más dignos, más santos, más bendecidos, más disciplinados que vosotros. Elijo sólo aquellos que vienen a mí en total humildad, donde su propio libre albedrío ha sido por ellos voluntariamente abandonado para que pueda volverse mi voluntad. Si verdaderamente me amáis, conoceréis la verdadera paz. Si verdaderamente me amáis, me diréis, Jesús, tu voluntad es todo lo que importa. Y libre albedrío es tuyo. Haz con él lo que desees. Cuando un alma me dice esto, son verdaderos siervos míos y ellos son la razón por la que puedo salvar al resto de aquellos que son demasiado tercos para reconocer el significado de estar en unión conmigo. Puedo hacer muchas cosas y crear muchos milagros cuando el libre albedrío dado a cada persona por mi Padre es ofrecido de regreso a mí, su Hijo. Este es el mayor poder que eliminará el poder de la bestia cuando llegue al poder. Venid a mí y regalad vuestro libre albedrío a mi Padre, con el fin de traer la libertad a la raza humana. Por favor, recitad esta cruzada oración especial. Cruzada oración 123. Regalo del libre albedrío a Dios. Mi queridísimo Jesús, escucha esta oración de mí, un alma muy indigna, y ayúdame a amarte más. Por mi libre albedrío te ofrezco este regalo de regreso, querido Jesús, para que pueda convertirme en tu humilde servidor y permanecer obediente a la voluntad de Dios. Mi voluntad es tu voluntad. Tu mandato significa que soy obediente a todos tus deseos. Mi libre albedrío es tuyo para hacer con él lo que sea que es necesario para salvar a todas las personas, por todo el mundo, quienes están separadas de ti. Otorgo este regalo, el cual me fue dado al nacer, a tu santísimo servicio. Amén. Cuantos más comencéis a conocerme, mejor comprenderéis dos cosas. Mis enseñanzas nunca han cambiado. Amo a todas las almas. Vuestro Jesús.